Galilea Montijo está en el hoyo del huracán luego de que un gran número de internautas reviviera el candente descuido con el que dejó al descubierto sus partes íntimas durante su participación en Big Brother VIP. En 2002 Galilea Montijo formó parte de la primera edición del reality show de Televisa con lo que no solo confirmó el cariño del público, sino que además se coronó como campeona y consolidó su carrera en el espectáculo. Junto a famosos como Facundo, Nailéa Norvíd, Laisa Wilkins y Lorena Herrera, la jalisayense acaparó la emisión durante las semanas que duró el programa, pues no solo deleitó a la audiencia con su belleza, sino que mostró su faceta más natural y sin censura. Galilea Montijo se posicionó como la favorita del reality por su soltura e irreverencia, y causó furor al revelar detalles sobre la relación sentimental que mantenía en ese entonces con Cuauhtémocx Blanco. Asimismo, ofreció una de las escenas más candentes del programa al ducharse, pues aunque utilizaba un bikini para no exponer sus partes íntimas, no pudo evitar mostrar de más ante las audaces cámaras de la casa. Además, Galilea también tuvo un candente descuido en los pasillos, ya que al intentar acomodar su brasier dejó expuesta su sensual anatomía ante los espectadores. Por si fuera poco, estos incidentes quedaron registrados en la red, donde un gran número de internautas continúa deleitando sus sentidos con las pecaminosas curvas de la presentadora. De acuerdo con TVY Novelas, a mediados de septiembre de 2018 la estrella de hoy publicó un collage de fotos alusivas a su triunfo en Big Brother VIP, sin embargo ya no existe registro del post. A continuación te dejamos el candente descuido de Galilea Montijo en la ducha. Con información de TVY Novelas, el diario y quien foto, Instagram, arroba Galilea Montijo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!